No, ya va. Apáguela por favor, la luz buena. No, todavía no, jefa. Todavía no, jefa. Yo le he tenido que poner así oscuras. No, jefa, ya va. Es que no ve. Ya se ve nada. Mira la camarita donde va, ya va. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues esto es lo que pasó justo ya cuando todos estaban durmiendo. Estas fueron las últimas imágenes de los famosos despiertos. Y es que aquí tenemos a Lopillo Rivera viéndose las axilas y no puede creer que se las haya quitado con láser los vellos. Y es que el día de hoy en Cuarto Fuego justamente lo acorralaron y le quitaron los vellos con cera. Entonces ahí lo vemos como se observa en el espejo. Como es que quedó y dice que no, que no le gusta. Que como un hombre tatuado así como él va a andar sin pelos en la axila. Pero bueno, por otro lado, este... Aleska aprovechó para contar todo lo que sucedió en la llamada. La llamada de Ariadna. La aclaró por qué o en qué aspecto. Pues resulta y resalta que el día de hoy se conecta a Ariadna. Y le dice a Romé que ya dejen lo de Lopillo atrás. Que ya pasen la página. Este... Que le digan a Lopillo que lo quiere. Que no le guarda rencor y punto. Entonces, de ahí censuran. Después cuando vuelven las cámaras. Está Lopillo diciéndole a todos. Que supuestamente llamó a Ariadna para pedirle perdón. Que perdón, que ya tenía que Lopillo tenía la razón y demás. Entonces, toda la casa se quedó en shock. Como la de que... ¿Cómo puede ser posible? Empezaron a criticar al Cuarto Tierra, a Ariadna. Que si tanto le quería pedir perdón. Que por qué no le llamó directamente a Lopillo. Se hicieron un sinfín de especulaciones. Hasta que Alesca fue al Cuarto Tierra. A ponerle las uñas a Maripili. Y estando ahí, pues ya se enteró de todo el chismecito completo. Y cómo es. Y ya dijo Romé. No, no. Yo no le dije a Lopillo que Ariadna le he mandado pedir perdón. Yo le dije. Ariadna llamó. Este nos dijo que pues ya pasáramos la página. Que no nos engancháramos con eso. Que siguiéramos normal. Que obviamente ya no le reclamaran nada a Lopillo. Y pues que le mandaba decir a Ariadna que lo quería. Punto. Ahí se acabó. Pero pues como les digo. Lopillo comenzó a distorsionar todo. Diciendo que Ariadna había marcado para pedirle perdón. Entonces ya aquí Alesca ya le dijo claro a todos. En la de no, no, no. Marco Ariadna y dijo esto. Por otro lado dice aquí Alesca. Que ese cuarto ya parece un desierto. Dice que estaba ahí. Y que literal se sentía todo muy solo. Que pareciera que los chicos eran unos huérfanos. Que literal como si estuvieran abandonados. Que ahí estaban comiendo pan con Nutella. Que tenían hambre. Por ahí dice Lopillo. Que seguramente no quieren comer. Lo que les hace Maripili. Y que por eso están buscando otra cosa que comer. Que por eso parecen huérfanos. Dice aquí Alesca. Pero bueno. Está contando todo lo que pasó ahí en el cuarto. Es cierto. Parece de cierto. Y están los dos como. Como huérfanos. Y pues ahí es cuando dice. Que están los dos como huérfanos. Que literal nada más viendo que comer. Que hacer. Y dice Lopillo. Que qué malo. Que qué mal por ellos. Y ellos no hayan que comer. Salieron con pan con Nutella. Salieron a buscar pan con Nutella. Y bueno. Ahí está contando Alesca. Que literal. No saben qué hacer. Qué comer. Que salieron a buscar su pan con Nutella. Y es cuando dice Lopillo. Incluso Lopillo dice. Si yo me hubiera quedado en el cuarto. Ari todavía seguiría. Estaríamos los cuatro. Este. La divasa. Obviamente se hubiera ido. De eso no hay ninguna duda. Pero. Este. Comenta Lopillo. Que él hubiera estado todavía. Ahí con ellos. Pero eso obviamente. Si no hubieran hecho. Lo que sucedió. La dichosa cena. Ah. Sí. No, no. Ellos aprovecharon. Y. Yo doy. ¿Por qué no llevan a Maripilli también? Pero. Bueno. Lo mismo. Que yo me había echado toda la resistencia encima. Por lo que yo hice. Que yo me escupí para arriba. No. Y comenta Lesca. Que también le dijeron. Que ella se había echado a la resistencia encima con lo que dijo. Que de decir que ya se había muerto. Y dice que eso como que los activó más. Eh. Los activó. Y por eso es que estaban haciendo contenido. De lo de los muebles ahí con Clovis. Pero dice Lesca que a ella no le importa. Que está bien que los haya activado entonces. La resistencia. Que murió la resistencia. No, si uno no puede decir. Pero si me dijeron que. Como que. Yo no sabía ni lo que había. O sea. Como que yo no sabía lo que hice. Que yo. Pero bueno. Dice que le reclamaron sobre eso. Y dice. Alana. Ahí te echaste a toda la resistencia. A tres. Dice. Él es el más tierra afición. ¡Cierra! Perdimos la batalla. No la guerra. Él es el más aficionado. Él es el más tierra afición. Pero bueno. ¿Qué opinas al respecto? De lo que se estuvo diciendo aquí. En este momento. Posteriormente. Se fueron a cepillar los dientes. Al regresar a Lesca. Ya se acostó. Y le dice. Melaza. Y la toalla. Y es que al parecer. Tienen la regla. Ahí dentro del cuarto. Que el último. O la última. Que entra al cuarto. Tiene que poner la toalla. Justo en la puerta. Para que no se cierre. Y para que. Este. Puedan salir en la madrugada. Si es que alguien va al baño. Justo cuando lo ponen. La jefa. Les apaga las luces. Y pues. Alesca se queda. Hasta ahí en la entrada. Y. Nosotros vemos perfectamente. Pero. Nos da risa. Que en ocasiones. Ellos incluso. Tienen que ir tocando las cosas. Para percibir. Por donde van caminando. Entonces. Justamente. Ahí vemos. Como va caminando. Con mucho cuidado. Y se molesta. Porque la jefa. Le apaga las luces. No. Pero ya va. Otra vez el cuarto hielo. Tienes un tsunami. No. Ya va. Apáguela por favor. La luz buena. No. No. Todavía no jefa. Y pues ahí comienza a decir. Lupillo Rivera. Que no. Que todavía no la apague. Este. Aleska también le empieza a decir. A la jefa. Que no. Jefa. No. Todavía no jefa. Yo le he tenido que poner así oscuras. No jefa ya va. Es que no ve. Ya se ve nada. Mira la camarita. Te va ya. Y pues ahí va Aleska con cuidado caminando. Ya después le hace el favor la jefa de prendérsela de nuevo. Y ya se acuesta cada quien en su cama. Censuran. Aquí quien estaba. El cuarto tierra. Ya también se va a dormir. Ya está todo oscuro. Ya están todos mimidos. Y bueno. Cabe resaltar que después. Alana se había dormido con Aleska. Y ya en la madrugada se cambió a su cama. No sé por qué habrá sido. Pero bueno. Eso fue lo último. Ahí tenemos a Aleska. Aleska volvió a salir todavía con Geraldine. Y aquí vemos cómo está ahí Geraldine. Y le asusta a Aleska. Ahí va saliendo Aleska del baño. Y Geraldine se esconde atrás para asustarla. Y bueno. Ahí vemos ese susto que le dio. Pero bueno. Déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. Y compartirlo con todos tus amigos.